Cuando piensas en la playa, ¿qué te imaginas? Olas rompiendo suavemente en la orilla, palmeras meciéndose con la brisa, arena dorada. Suena bastante perfecto, ¿no? Pero no todas las playas del mundo cumplen estas reglas. Nuestro planeta también está lleno de playas bastante extrañas. Desde costas repletas de restos de naufragios hasta arena carmesí que se mueve. Prepara tu balde y pala porque descubriremos las playas más singulares de todo el mundo. Costa encubierta Las Islas Marietas frente a la costa de México tienen muchas playas, pero hay una que es fácil pasar por alto, porque de alguna manera esta playa no está en la costa. Conocida apropiadamente como la playa escondida, está ubicada dentro de una caverna. De hecho, esta playa está tan bien escondida que es completamente invisible desde la verdadera costa. La única forma de saber que hay una playa de arena aquí es desde la vista desde arriba. Una vista bastante genial, ¿no? Pero, ¿cómo se llega allí? Resulta que los nadadores o los kayakistas pueden llegar a la playa escondida aventurándose debajo de la costa rocosa, con alrededor de 1.8 metros de espacio sobre el nivel del agua. Después de un breve baño, el túnel se abre a este oasis de playa aislado, con arena dorada, agua cristalina y un techo abierto, lo que permite que la luz del sol brille sobre la playa. Pero no es habitual ver playas en agujeros, así que, ¿cómo llegó a existir este lugar? A pesar de la serenidad que se ve hoy en día, las Islas Marietas alguna vez fueron una zona mucho más peligrosa. Se dice que a principios del siglo XX, el ejército mexicano utilizó la isla como blanco de prácticas de bombardeo. Como resultado, el enorme agujero que ha dejado descubierto la playa escondida que se había formado en la caverna de abajo es probablemente el resultado de una enorme explosión provocada por estos simulacros de bombardeo. Bueno, ese debe ser el lugar de bombardeo más hermoso que he visto en mi vida. Parece sagrada Las Islas Marietas no son el único lugar que tiene una playa en un lugar extraño. En la costa sur de Portugal se encuentra la Cueva Marina de Ben Aguil. Al igual que la playa escondida, a este lugar solo se puede acceder por mar y también comparte ese característico agujero en forma de cráter en la parte superior. ¿Entonces todo el mundo está creando playas bombardeadas por accidente? Afortunadamente no. Más bien con el tiempo los segmentos más suaves de la costa de Piedra Caliza se erosionaron y colapsaron, lo que dio lugar a ese característico tragaluz natural sobre la playa. Con su impresionante tamaño y su interior en forma de cúpula, este tramo de costa a menudo se compara con una catedral. Después de todo, se ve bastante sagrada. Las constantes olas rompientes también tallaron dos arcos en los acantilados de Piedra Caliza, creando los únicos dos puntos de entrada accesibles. Lo que le permite a los visitantes llegar a la playa por agua. En cuanto a entrar por la parte superior, bueno, cualquiera lo suficientemente tonto como para lanzarse de allí puede esperar dormir con los peces muy pronto. Playa de aterrizaje A casi 6,400 kilómetros al suroeste de la Cueva Marina de Ben Aguil, hay otra sección de la costa que es mucho más accesible. De hecho, es un poco demasiado accesible. Esto se debe a que Maho Beach, ubicada en la isla caribeña de San Martín, está justo al lado del aeropuerto Princes Juliana. En 1942, comenzó como una pista de aterrizaje militar estadounidense. Luego, solo un año después, aterrizó aquí el primer vuelo comercial. Hasta el día de hoy, los aviones continúan aterrizando en el aeropuerto Princes Juliana, volando a menos de 30 metros sobre los espectadores en Maho Beach mientras descienden para aterrizar. Aunque podrías pensar que un gran pedazo de metal de 45 metros volando por encima de ti mientras tomas el sol sería una pesadilla, la gente acude más a Maho Beach para ver los aviones. De hecho, es una actividad tan popular que los horarios diarios de llegada y salida se muestran en carteles por toda la playa. Pero yo no estaría muy entusiasmado por reservar mi vuelo aquí si fuera tú. En 2017, un turista fue lanzado hacia atrás por la potencia de estos aviones y no sobrevivió. Vaya, se puede decir que Maho Beach te deja sin aliento en más de un sentido. ¿Sabes qué más te dejará sin aliento? Todos los videos que encontrarás en mi canal. Y mientras lo miras, ¿por qué no presionas también esos botones de me gusta y suscribirte? Muy bien, volvamos a más playas interesantes. Orilla miniatura Normalmente, cuando estás en la playa, hay una cosa bastante grande y obvia que puedes ver. Ya sabes, el mar. Pero los amantes del mar abierto que quieran observarlo deberían evitar la playa Gulpilluria en España, ya que aquí no podrán ver el mar. De hecho, yo diría que ven exactamente lo contrario, un muro. Aunque aún así hay olas, ¿cómo ocurre esto? Bueno, esta playa se encuentra a 100 metros tierra adentro del océano Atlántico, separada del azul profundo por una sección de costa cubierta de hierba. Resulta que esta desconcertante playa es en realidad un sumidero inundado. Con el tiempo, las olas del Atlántico cincelaron la costa y formaron cuevas subterráneas. Finalmente, se derrumbó sobre sí mismo y formó un sumidero que luego se llenó de agua de mar filtrada a través de cavernas en la costa. Como resultado, el agua sigue siendo bastante poco profunda, llegando a la altura de la rodilla. Pero como todavía está conectada al océano, experimenta olas. Además, la ubicación interior de la playa no es lo único que la hace única. Gulpyjuri se considera la playa más corta del mundo. De hecho, es tan pequeña que Usain Bolt tardaría menos de 4 segundos en recorrerla. Gulpyjuri es una playa en miniatura. Costa Abrazadora El desierto Namib que se encuentra en el extremo sudoeste de África y atraviesa Sudáfrica, Namibia y Angola se extiende a lo largo de unos 19.300 kilómetros. Sin embargo, la característica más sorprendente de este desierto es el hecho de que limita con el océano Atlántico. Desde arriba, este mar sílice aparentemente interminable contrasta con las olas azules que rompen creando una escena pintoresca. Sí, esa es una playa de arena de un tamaño asombroso. A lo largo de este desierto de playa aparentemente interminable, encontrarás un tramo de más de 480 kilómetros conocido como la Costa de los Esqueletos. Como puedes imaginarte, este lugar no es para los débiles del corazón. Recibió su nombre por los numerosos cadáveres de ballenas que se esparcieron por sus costas a manos de la industria ballenera. Aunque estos no son los únicos restos que han aparecido en la Costa de los Esqueletos. A lo largo de los siglos, casi mil naufragios han cubierto la costa arenosa. Entonces, ¿cómo se convirtió este lugar en un cementerio espeluznante? Bueno, en esta zona, la corriente fría del océano Atlántico choca con el aire caliente del desierto de Namib. Esto crea una densa niebla que envuelve el área alrededor de la Costa de los Esqueletos. Esta niebla crea condiciones de navegación peligrosas para los barcos, y muchos de ellos se encallan accidentalmente. Vaya, no parece el tipo de playa en la que quieras hacer un picnic. Hablando de comida, esta franja de desierto costero también es el hogar de un temible depredador, el león africano. ¿Sí? Por loco que parezca, Namib es el único lugar del mundo en el que encontrarás leones adaptados a las playas desérticas. Se sabe que estos carnívoros se alimentan de especies marinas, como focas, ballenas varadas y cormoranes. Sí, definitivamente no haré mi picnic aquí, o esos leones podrían convertirme en su picnic. Playa Humeante Si la Costa de los Esqueletos te dio escalofríos, ¿qué tal si calentamos un poco las cosas? ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que en la playa de agua caliente? Como sugiere su nombre, el agua de esta playa ubicada en el norte de Nueva Zelanda puede ser bastante ardiente. Curiosamente, no es el agua del mar la que se calienta. Nah, el calor se encuentra debajo de la playa. Cuando la marea está baja, es posible excavar en la arena, permitiendo que el agua caliente que se encuentra debajo de la superficie escape, formando un jacuzzi junto a la playa. La fuente del calor es una antigua actividad volcánica que ha dejado una losa de roca caliente en las profundidades subterráneas. Gracias a las fisuras subterráneas, se calientan los depósitos de agua circundantes, que burbujean hasta la superficie a una ardiente temperatura de 63 grados Celsius. Alrededor de 700.000 personas acuden a la playa de agua caliente todos los años para experimentar este sauna de vapor sílice. Se puede decir con seguridad que la vida es realmente buena para cualquiera que tenga la suerte de pasar el día en esta playa tan especial. Escultura de arena A primera vista, Playa Brava, ubicada en el extremo sur de Uruguay, parece una playa de arena común y corriente. Eso es así hasta que llegas a esta fascinante vista. Desde la distancia, parece como si fueran cinco castillos de arena muy altos, pero una mirada más cercana revela cinco dedos gigantes que sobresalen de la arena. A juzgar por lo pequeño que hace que parezca ese tipo, esos dedos deben medir más de tres metros de alto. Pero antes de que tu mente se vuelva loca pensando en algún gigante acechando bajo la arena, esta enorme mano es en realidad obra del artista chileno Mario Ira Razaval. Entonces, ¿por qué exactamente decidió crear este molde en una hermosa playa? Bueno, él en realidad tenía la intención de hacer una escultura de una mano ahogándose, como advertencia para los bañistas. Ok, quiero decir, esa es una forma de hacerlo, pero ¿qué hay de malo con una simple señal, amigo? En todo caso, cualquier playa que tenga una enorme mano surgiendo de la arena recibe mi voto por singularidad. Playa transformada Normalmente, la playa es el lugar perfecto para relajarse y sentirse en armonía con la naturaleza, pero aparentemente no todo el mundo comparte ese sentimiento. Tomemos como ejemplo a los residentes del Fort Bragg en California. A principios del siglo XX, la gente de aquí utilizaba Glass Beach en Fort Bragg como vertedero. Desde 1906 hasta 1967, tres vertederos a lo largo de la costa acumularon todo tipo de residuos, desde vidrio, latas, botellas e incluso piezas de vehículos. El lugar se saturó tanto que hubo que quemar los residuos. Se puede decir que a la playa no le gustaba mucho ser un vertedero. Afortunadamente, a finales de los años 60, se había retirado gran parte de los residuos, aunque todavía quedaban muchos esparcidos por toda la playa. Increíblemente, esto tan desagradable se transformó en algo asombroso en las décadas siguientes. Hoy, Glass Beach, como sugiere su nombre, alberga hermosos vidrios marinos esparcidos por la costa. Con el tiempo, las fuertes olas erosionaron los desechos que quedaban y rompieron el vidrio arrojado allí en pequeños trozos lisos y coloridos, que no desentonarían en cualquier joyería de lujo. Hoy en día, Glass Beach recibe la visita de decenas de miles de turistas cada año, todos ellos en busca de tener en sus manos ese brillante vidrio marino. Glass Beach realmente demuestra que la basura de uno es el tesoro de otro. Sí, conchas. A primera vista parece una costa cualquiera formada por pequeñas piedras, pero si nos fijamos bien, nos damos cuenta de que no todo es lo que parece. Esta playa situada en Shark Bay, en Australia Occidental, no está formada por arena ni piedras, sino por billones de diminutas conchas. De hecho, esta playa de 64 kilómetros está tan llena de conchas que se cree que llegan hasta los 9 metros de profundidad. Y lo que es aún más increíble, todas pertenecen a una misma especie. El berberecho de Hamelin. ¿Qué hace que Shark Bay sea un lugar tan popular para estos moluscos? Pues bien, las aguas de aquí tienen una concentración de sal increíblemente alta, siendo el doble de saladas que el resto del océano. Esto se debe a su poca profundidad, así como el hecho de que sus aguas están protegidas del océano abierto por un largo banco de arena que limita el flujo de agua. Y resulta que los berberechos de Hamelin pueden prosperar en estas condiciones saladas, mientras que sus depredadores no. Por lo cual, este lugar ha sido un paraíso para los berberechos durante miles de años, lo que ha permitido que estos moluscos marinos vivan, se reproduzcan y mueran, con sus conchas llegando a la orilla una y otra vez, haciendo que esta playa sea un lugar único. Costa repleta de estrellas Al igual que el lugar de Hamelin, las playas de la prefectura de Okinawa frente a la costa sur de Japón parecen bastante comunes. Pero como ya sabes, aquí no hay playas comunes. Entonces, ¿cuál es el secreto? Bueno, para descubrirlo, tenemos que observar más de cerca esa arena. Con aumento. Como puedes ver bajo el microscopio, esta arena en realidad está formada por partículas de arena con forma de estrella. A diferencia de la mayoría de los lugares, la arena de las playas de la isla de Okinawa no está formada por rocas y minerales, sino por los restos de organismos muertos. Lo que estás viendo es en realidad el exoesqueleto de un organismo diminuto conocido como Baculogispina shairulata. ¡Qué fácil me resultó pronunciarlo! Estas criaturas construyen conchas intrincadas a partir del carbonato de calcio que recogen, mientras se desplazan a la deriva. Luego, cuando mueren, sus conchas permanecen en el mar, hasta que la marea finalmente trae este polvo de estrellas a la orilla. ¡Cinco estrellas para las playas de Okinawa! ¿No estás de acuerdo? Arena oscura Cuando piensas en las playas hawaianas, probablemente te vengan a la mente imágenes de palmeras idílicas y olas rompiendo en la orilla dorada. Pero hay una playa aquí que no encaja del todo con ese estereotipo. Ubicada en la costa sureste de Kao, en Hawái, descubrirás la playa de arena negra de Punalú. Sí, como dice su nombre, esta es una playa de arena negra. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, la arena de Punalú está hecha de basalto. Este se formó hace miles de años, cuando un flujo de lava de uno de los muchos volcanes de Hawái fluyó al océano. El rápido enfriamiento de la lava formó basalto que se rompió en pequeños fragmentos, creando esta playa drásticamente oscura. Pero la arena negra no es la única característica única que ofrece Punalú. También se ha convertido en una especie de hogar para las tortugas marinas verdes y las tortugas karei en peligro de extinción. Las tortugas son reptiles y no pueden mantener una temperatura corporal constante, sino que su cuerpo se ve influenciado por la temperatura del entorno. Por eso, la arena negra ofrece el lugar perfecto para que estos raros reptiles tomen el sol. Una playa única con habitantes únicos. ¿Qué más se puede pedir? Brillando intensamente Similar a Punalú, la playa Brida Merkun Sandur, en el sur de Islandia, está cubierta de arena negra azabache, formada por lava volcánica que impacta en el océano, tras enfriarse y romperse en diminutos pedazos de basalto. Pero esa no es la única característica fabulosamente extraña de esta playa. Este lugar es conocido como Diamond Beach. Pero antes de reservar tus vuelos a Islandia para hacer una fortuna rápida, ten en cuenta que estos no son el tipo de diamantes que encontrarías en un anillo de bodas. No, en realidad son icebergs. A medida que aumentan las temperaturas, los icebergs se desprenden del glaciar, antes de llegar a la orilla. Una vez en tierra, las enormes rocas son pulidas y esculpidas naturalmente por el viento, lo que le da a cada diamante de hielo una forma distintiva. Para hacer las cosas aún más impresionantes, la arena negra de la playa contrasta fuertemente con los brillantes diamantes de color blanco azulado, haciendo que estos trozos de hielo luzcan especialmente elegantes. Claramente, cualquier playa cerca de un glaciar no va a ser el lugar para tomar el sol y nadar. La temperatura aquí rara vez supera los 10 grados Celsius. Aún así, esos deslumbrantes diamantes valen todas las condiciones de frío. Vuélvete verde Como ya hemos visto, Hawái es el lugar ideal para los amantes de la playa, especialmente si tenemos en cuenta que a menos de 32 kilómetros de Punalú, hay otra playa de colores curiosos. Papacólea, también conocida como playa de arena verde, es, ¿lo adivinaste? Verde. Me pregunto cómo se les ocurrió ese nombre. Si bien no es exactamente de un verde esmeralda resplandeciente, esta playa tiene un tono verde distintivo. Entonces, ¿cómo se formó? Bueno, hace unos 50.000 años, el volcán Mauna Loa entró en erupción, formando un enorme cono de ceniza que giró alrededor para crear una pequeña bahía en el sur de la isla. La erupción trajo toneladas de minerales a la superficie, incluido un mineral de color verde conocido como olivino. Gran parte del cono de ceniza ahora se ha erosionado, aunque los densos trozos de olivino han sobrevivido a las mareas rompientes, dando lugar a esta costa que parece césped. Además de su aspecto particular, el olivino es un mineral muy útil. Cuando se desgasta por la exposición al aire y al agua, reacciona al nocivo dióxido de carbono, eliminándolo de la atmósfera y ayudando a mitigar el cambio climático. Por esta razón, ahora se está rociando olivino artificialmente en las playas. Así que, ¿quién sabe? Tal vez pronto nos acostumbraremos a ver la exclusiva costa esmeralda de Papacolia. Lluvia púrpura En el siguiente punto de nuestro recorrido por las costas del mundo tenemos la playa Pfeiffer. Este lugar que se encuentra en la costa de California es famoso por tener una increíble arena púrpura. Aunque parezca la arena cinética de algún niño, es completamente natural. El color proviene de los acantilados. Sobre la playa hay un acantilado formado por rocas de granate manganeso. Después de los periodos de lluvia, el agua lava el color púrpura de las rocas, antes de deslizarse sobre la arena, creando esta impresionante escena. Pero si alguna vez visitas la playa Pfeiffer, no te quedes mirando la hermosa arena púrpura. Este lugar también alberga el arco Keyhole. Sé lo que probablemente estés pensando. Es una gran roca con un agujero. Y aunque eso es así durante la mayor parte del año, las cosas cambian en los meses de invierno. De noviembre a enero, los fotógrafos acuden en masa a la playa Pfeiffer para capturar la puesta de suelo a través del arco. Ya sea por el idílico arco Keyhole o por su arena púrpura, la playa Pfeiffer es sin duda un gran lugar para visitar. Extraño Carmesí Hablando de cosas llamativas, esto nos lleva a la isla de Navidad. Y no, antes de que te preguntes, aquí no es donde vive Papá Noel. Puede que el mundo esté lleno de playas hipnóticas de color rosa, pero no creo que este tono infernal sea tan acogedor. Aunque estas playas no siempre son de este color Carmesí. Ese tono rojo no es arena, conchas o piedras. Es un animal. Bueno, millones para ser más precisos. Aún más extraño, estos no son fósiles, ni exoesqueletos, ni criaturas muertas. Son animales vivos. Los cangrejos rojos de la isla de Navidad son los culpables. Cada año, entre octubre y noviembre, millones de cangrejos rojos de toda la isla abandonan su hogar forestal, antes de emigrar a las playas para aparearse y desovar. Cada cangrejo hembra produce la sorprendente cantidad de 100.000 huevos, que almacena de forma segura en una bolsa de cría. Aproximadamente un par de semanas después, los cangrejos cargados de huevos abandonan sus madrigueras y se dirigen a la orilla. Cuando comienza la marea alta, las madres cangrejos se adentran en el mar y liberan sus huevos antes de regresar al bosque. Luego, alrededor de cuatro semanas después, los cangrejos jóvenes regresan a la orilla para hacer su propio viaje hacia el bosque, dejando esta escena radicalmente roja en la orilla. No estoy seguro de si estar sorprendido u horrorizado por esta playa de cangrejos bebés. En realidad, pensándolo bien, estoy horrorizado. Muy horrorizado. Playas bioluminescentes Si las playas de la isla de Navidad son suficientes para ponerte los pelos de punta, no se puede decir lo mismo de esta vista. Bastante mágico, ¿no? Esto es Torre y Pines, frente a la costa de San Diego, que se ha vuelto famoso por sus olas de color azul eléctrico. Sin embargo, esta vista no es mágica. En realidad, se debe al trabajo de un microplankton. En concreto, la especie Lingulodinium poliedra, que utiliza la bioluminescencia para evitar a los depredadores. Cuando se altera el alga, reacciona con el oxígeno y produce un destello azul brillante. Este repentino estallido de luz puede asustar a cualquier posible depredador y atraer a animales más grandes para que se los coman. Bendita naturaleza, sí que eres inteligente. Así que, aunque la luz brillante es una mala noticia para cualquier consumidor de planton, es una gran noticia para nosotros los humanos, que podemos maravillarnos con su belleza. Pero San Diego no es el único lugar que alberga este maravilloso microplankton. Las playas de las Maldivas en medio del Océano Pacífico son conocidas por un espectáculo aún más fascinante de estos pequeños. Bastante sublime, ¿no crees? Hablando de playas de un azul brillante, esto nos lleva a la Bahía de Toyama en Japón. Durante la mayor parte del año, la playa se ve hermosa aquí. Pero a pesar de toda su belleza, no parece demasiado única, ¿verdad? Sin embargo, entre marzo y junio de cada año, esta bahía se transforma en un espectáculo resplandeciente. Y a diferencia de torre y pines o las Maldivas, esto no es el resultado de las algas. Las brillantes olas azules de la Bahía de Toyama son el resultado de los calamares luciérnagas. Durante el día, habitan en recónditas y oscuras profundidades de más de 300 metros. Pero por las noches de marzo a junio, ascienden a la superficie para buscar posibles parejas. Su brillo es el resultado de un fenómeno evolutivo conocido como contrailuminación. Se cree que este resplandor atrae a posibles parejas, pero también atrae a muchos humanos, ya que la gente acude en masa a la playa de la Bahía de Toyama para maravillarse con el brillante resplandor azul de los calamares. Es seguro decir que ninguna de estas playas te va a decepcionar. Catedrales costeras Sea Notre Dame, San Pablo o San Patricio, existen catedrales impresionantes en muchas ciudades del mundo. Sin embargo, hay una catedral que se encuentra en un lugar bastante extraño. Sí, así es, en la playa. Praia das Catedrais, que se traduce como Playa de las Catedrales, es una vista asombrosa que se encuentra en la costa noroeste de España. Este lugar recibe su nombre de sus arcos naturales de 27 metros de altura, que se parecen a los arbotantes que se encuentran en las catedrales. Si eso no parece suficientemente sagrado, se dice que durante la marea baja en los días ventosos, se puede escuchar el silbido del viento a través de las rocas, similar a la música de órgano de la iglesia. Entonces, ¿cómo llegó a existir esta sagrada playa? Bueno, a lo largo de millones de años, la erosión natural causada por los fuertes vientos y las olas rompientes fue erosionando la piedra más blanda del centro, formando estos enormes arcos. Durante la marea baja, incluso puedes caminar por esta catedral costera. Pero no reces mucho, ya que la marea puede subir con una velocidad alarmante y arrastrar al mar a los que se descuiden. Y yo que pensaba que las catedrales estaban destinadas a ser lugares de paz. Dino Descubrimiento Cuando piensas en una playa, ¿qué animales te vienen normalmente a la mente? ¿Cangrejos? ¿Ocas? ¿Quizás incluso tortugas? Bueno, una playa en la isla Penida, en Indonesia, es el hogar de un animal mucho más amenazador. La playa Kaling King, como se llama, es conocida por su T-Rex. Ok, déjame explicarte. No, esta orilla no es el hogar de un dinosaurio real, ni siquiera es el hogar del fósil de uno. Es la costa la que le da a esta playa su reputación de reptil. Con el tiempo, los acantilados de piedra caliza han sido erosionados por las olas que se le precipitan, formando de alguna manera la silueta perfecta de un tiranosaurio Rex. En consecuencia, Kaling King se ha convertido en una especie de punto de interés, ganándose el título de la playa del mundo más fotografiada de Instagram por metro cuadrado. Sí, hablo en serio. En 2021, aquí se tomaron un total de 338,193 fotos para Instagram. Y teniendo en cuenta que su costa tiene 79 metros de largo, eso supone 4,280 fotos por metro. Vaya que lugar tan popular. Si bien puede ser un destino turístico notable, las olas de la playa de Kaling King no se quedan atrás. Aún así, podemos decir con seguridad que la pequeña peculiaridad de Kaling King la ha convertido en una atracción turística espectacular. Y eso es todo lo que hay que saber sobre algunas de las playas más singulares del mundo. ¿Cuál de ellas te llamó más la atención? Házmelo saber abajo en los comentarios. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.